Y ya no somos dos locos de viaje, sino tres locos de viaje Hola que tal amigos, yo soy Adri Braque y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, estoy súper feliz, súper emocionada porque vamos camino a conocer a Valery y Emmanuel Más conocido como dos locos de viaje, dos youtubers venezolanos que yo sé que ustedes han visto sus videos Ellos se dedican a conocer el mundo, todas las maravillas que existen en el mundo De verdad que estoy súper contenta porque hace mucho rato quería conocerlo Así que vamos a tratar de tomarnos una fotito con ellos, grabar un videito Esperemos a ver si se puede amigos, de verdad que estoy nerviosa y estoy feliz No se vayan, quédense hasta el final porque ya vamos en camino Ay amigos, qué felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy esperando para tomar nueve Amigos, estoy muy feliz, hoy me encuentro acá con dos locos de viaje Dos youtubers venezolanos muy conocidos Y los dejo con ellos Gracias por venir Adri, espero que te vayan muy bien En esta carrera como youtuber y constancia Y para adelante, más allá Gracias Y ya no somos dos locos de viaje, sino tres locos de viaje Ay amigos, los amé, me encantó Estoy muy feliz de haberlos conocido, de verdad Qué emoción, por fin los puede conocer, me encantan Son súper amables, súper tratables, buenas personas Me encantaron Espero que ustedes también Qué felicidad amigos Y bueno amigos, si les gustó este video no olviden darle like Recuerda suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales Nos vemos en un próximo video